Sí, la verdad es que se nos complicó bastante el prestigio al inicio del segundo tiempo, entonces no hubo más que tratar de hacer los cambios para poder remediar el encuentro. Y gracias a Dios salimos victoriosos en este partido y vamos a seguirnos todavía preparando más porque todavía falta mucho más para él. ¿En qué línea deberían reforzar para el próximo compromiso poder sacar el marcador un poco antes la ventaja? La verdad que todos estamos bien, pero siempre hay que mejorar en aspecto personal, entonces esa es la parte que tenemos que mejorar nosotros mismos. Bueno, pudimos observar que se transversó un poco el compromiso, hubo un problema dentro del compromiso. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, la verdad son cosas que pasan en el fútbol, conflictos, peleas, discusiones, pero lastimosamente el compañero del equipo contrario reaccionó de mala forma, que no debe ser correcta, pero obviamente creo que va a tener su sanción. Y nosotros estar preparados para esto también es lo que se viene de largo.